jueves, vamos a escuchar el comentario político de René Delgado. Querido René, ¿cómo estás? Bien, Pascal, saludándote a ti y al auditorio, Pascal. Oye, bueno, pues, yo creo que por esos azares que a veces depara el calendario histórico, cívico y político, tal parece que la primera quincena de este mes estuvo dominado por la política interior y la segunda quincena va a estar dominada por la política exterior, Pascal. ¿Qué vimos en la primera quincena? Vimos la entrada en funciones de la nueva legislatura, que con su nueva correlación de fuerzas y al primer día de su operación, se vieron también los cambios operados por el ejecutivo en su equipo de colaboradores, así como también vimos el mensaje presidencial pronunciado con motivo del tercer informe de gobierno que marcó virtualmente la primera mitad de la gestión presidencial. Esos acontecimientos, Pascal, se vieron acompañados por otros sucesos de no menos importancia. La aprobación de la de la ley reglamentaria de la revocación del mandato, que ya no salió tal como originalmente la quería el partido en el poder, la quería hacer de ella un ejercicio no de revocación, sino de ratificación, y también sufrió cambios. La reforma a a la ley de de juicio político, que obviamente por esta correlación de fuerza de fuerzas, ese cambio obligó a modificarla. Junto con ello, estuvo la presentación del presupuesto dos mil veintidós, Pascal, que justo por la composición de la Cámara de Diputados, quizá se le muevan cifras y comas. Y igual se vio el extravío de la del sector ultraderechista de acción nacional, que cometió el deslice de acercarse al partido Vox de España, de corte fascista, en el marco del muy desangelado y cuestionado proceso en que Acción Nacional va a renovar su dirección, haciendo de la renovación la preelección de Marco Cortés. Y el hecho, bueno, pues revista importancia porque es la fuerza opositora principal y porque justo hoy por la noche, Pascal, va a conmemorar su ochenta y dos aniversario. Esos sucesos, Pascal, esos cambios, revelan un reajuste en la política interior. Ahora, si eso pasó en el ámbito de la de la primer quincena y en el terreno de la política interior, muy probablemente la segunda quincena va a concentrar la atención y diría la atención en la política exterior. Esa segunda quincena, en cierto modo, empezó a antier, Pascal, cuando presentó el nuevo embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, presentó sus cartas credenciales y muy probablemente la gestión del nuevo embajador marque un ajuste en el tono de la relación con el socio y vecino del norte, así con el ritmo de su dinámica. Una relación, Pascal, marcada por múltiples asuntos, el flujo migratorio, el crimen, no quiero decir global, pero sí el crimen que de algún modo impacta aquí e impacta allá por la recuperación de la economía nacional y por la el comercio trilateral, incluyendo a Canadá, que son ámbitos todos esos campos donde hay dificultades. A ese hecho, Pascal, se entrega la invitación del mandatario cubano, Miguel Díaz Canel, a las festividades patrias y cuya presencia hoy justamente tendrá relevancia al hacer uso de la palabra con motivo de la conmemoración del inicio de la lucha de independencia. Y acto seguido, Pascal, el sábado que viene tendrá lugar la reunión cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que México preside y a la cual asistirán 16 jefes de estado de la región, los vicepresidentes de Colombia y Venezuela, además de un número considerable de cancilleres de distintos países. De suyo importante ese encuentro, en la reunión se va a tratar un asunto espinoso, el relativo a la reforma o incluso la desaparición de la organización de estados americanos a fin de integrar un organismo más libre y soberano y en caso de avanzar esa idea, se tendría que someter a la consideración de Estados Unidos que naturalmente tiene un peso considerable en la OEA. Aunado a ello, Pascal, con motivo del bicentenario de la consumación de la independencia y la entrada del ejército trigarante de la ciudad, el lunes que viene el lunes 27, se invitó a la ceremonia, no el que viene sino hasta la otra semana, se invitó a la ceremonia conmemorativa al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien declinó la invitación y nombró como su representante al jefe del departamento de estado, Anthony Blinken. Visita que sin duda resultará de importancia nacional y regional, tanto por los asuntos bilaterales pendientes de ajustar o resolver entre México y Estados Unidos, así como los asuntos multilaterales que quizá deriven de la de la cumbre del próximo sábado. Saco a colación tanto esos eventos de la política interior como de la política exterior, Pascal, porque en el fondo creo que septiembre va a quedar como el mes donde se llevaron a cabo ajustes en la política interior y exterior que sin duda serán determinantes tanto para el encuadramiento nacional y continental de México y de lo que más adelante pueda ocurrir, Pascal. Y bueno, parecen días festivos, pero son intensos. Intensos, intensos, tienes toda la razón, la reunión de CELAC, los invitados, los discursos, el tema de la OEA, el próximo tema del Bicentenario de la Consumación de la Independencia en que estaremos además debatiendo seguramente, por lo menos a los que nos interesa la historia, el papel de Agustín de Iturbide, en fin, creo que sí van a ser días muy, muy interesantes por muchas razones. Así es, Pascal. De hecho, te he venido leyendo y sí, en efecto, hay una disputa por la reconstrucción o reinterpretación de la de la historia que en el fondo revela una lucha por el futuro, ¿eh? Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que pues frecuentemente a los gobiernos les interesa que su visión de la historia sea la que prevalezca, pero no por una mera afición de historiador, sino para poder capitalizar eso políticamente. Pues ya estaremos viendo qué ocurre en todo este contexto. Me faltó agregar, desde luego, pues la llegada de un nuevo embajador de Estados Unidos, el tema de los migrantes en la frontera sur y también, pues los que han llegado a la frontera norte y están ahí en campamentos. Muy movido, muy movido todo esto internacional histórico, querido René. Así es, así es que vivió, Pascal. Te mando un gran abrazo. Gracias por estar con nosotros y tú tampoco hiciste puente, ¿verdad? No, estamos aquí trabajando a superficie de tierra. Gracias, muy amable. Muy bien, adiós. René Delgado, martes y jueves en este espacio. Gracias por ver el video.